El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su intención de ayudar a Venezuela con la escasez de medicamentos. Representantes de la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida y provea, se reunieron con Almagro para plantearle la grave situación humanitaria que atraviesa el país. Durante el encuentro, ambas organizaciones entregaron un documento que recoge las enormes dificultades para adquirir medicamentos por la que atraviesan los venezolanos. El secretario general del organismo, Luis Almagro, manifestó su preocupación por el tema y ofreció la ayuda para garantizar el abastecimiento de medicinas.